Buen día Fernando, lamentablemente tengo que informarles de un hecho vandálico que se ha producido en el Museo Municipal de Arroyito. Alguien ha roto las cápsulas de vidrio que protegen las luminarias, esas luminarias que le dan un hermoso color a la fachada del museo. Son de vidrio doble, blindado, de alto impacto, pero bueno, se ve que con algún elemento las han golpeado o se han puesto a saltar sobre ellas en reiteradas ocasiones hasta que, bueno, lógicamente produce su rotura. De las seis que hay, se han roto cuatro y el valor para reemplazarla es de entre 2.500 y 3.000 pesos cada una, o sea, un valor total de que va de 10.000 a 12.000 pesos. Es una pena, ¿no? Porque bueno, todo el esfuerzo que se le pone en la preservación de este edificio histórico que es muy antiguo, pero bueno, que muchos no lo comprenden y ni siquiera tienen en cuenta el dinero que ocasiona este tipo de vandalismo, ¿no? Bueno, también es lamentable que no podemos identificar a quienes lo han hecho, pero bueno, la denuncia está hecha y bueno, roguemos a Dios que no se vuelva a reiterar. No solamente por el valor económico que esto tiene, sino porque bueno, puede ocurrir lastimaduras graves ya que estamos hablando de vidrio cortante, ¿no? Bueno, eso es para informar desde hoy, desde aquí, desde el museo. Muchas gracias. Gracias.